La Cascada de la Esperanza La Cascada Seguido de esto tenemos la Cascada de las Puertas del Cielo Estamos en el área Por la forma que desciende desde la roca, siendo la única en el país que cae sobre una vía acá La mayoría de la Cascada la vamos a poder observar del lado derecho Igualmente pueden sacar sus manitos para que puedan sentir el lado de esta Cascada Casi te moja Vamos subiendo ¿Cómo se llama este deporte? Canopy Vamos subiendo al canopy Estamos listos ¿Estás lista? No ¿Por qué no? Porque tengo miedo Así vamos a ir, así vamos hablando Como el niñito que está ahí Tengo miedo Ya, me hagan un grito el hoy ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Cómo te sientes? Bien ¿Preparado? Preparado, activo Siempre andamos activos Para los piles, para la gata No me acuerdo Y bueno que se sabe de eso Y bueno que se sabe de eso Así vamos, mira Tú me coges la mano y yo con la otra mano grabo Somos los segundos Aquí está la otra pareja, está el tercero Gracias 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 No te aborte aquí No te aborte aquí Hola Hola ¡Qué miedo! Hola 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 No 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 Suéldate 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 ¿Qué pasó? ¿Ya pasó? ¿Te asustaron? Me estrellaron Otra vez que se llenó Creo que lloré A mi Te decía suéltame 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 No me querías ni soltar Le dijeron Apenas llegué Tienes que soltarte ¿A qué hora dijeron? Ya llegamos Ya llegamos Hola amigos Buenas tardes Aquí estamos en la cascada El Pailón El Pailón del Diablo La famosa cascada Otro centro atractivo de lo que es un ciudad de baños Ok, gracias Esta es mi chica Tu compañera Tu compañera Otra compañera turística En las aventuras En las aventuras Y la mini chica Y la mini chica Y la mini chica Uy, esa chica esta medio rarito Esa chica medio no Ja Ja Esta levantada Aquí estamos en el Pailón del Diablo En una escalera Si ve como se ve Aquí abajo Visualiza La imagen Aquí vienen las viajeras Ok Bye, bye Bye, bye El Pailón del Diablo Seguimos bajando aquí 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 Te se coló Cuidado Si, me suena la cabeza En el Bailón del Diablo Saliendo del Bailón del Diablo Se terminó el paseo en este día Estamos jueves De Junio 2021 Hasta la próxima Chao Babys Cuídense Salimos del Bailón La entrada cuesta 2 dólares aquí Por persona Bueno amigos aquí estamos en el hotel Siete estrellas Aquí está la niña Adri De nuevo con rumbo a salir a un nuevo sitio turístico Aquí está mi chica Ahí está la otra chica viajera Ahí está mi chiquita La mini chiquita Bueno nos vemos amigos en el próximo video Chao Tienes que ahí tapar la cámara Aquí ves Nos vemos Chau No Un saludo No 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 Gracias por ver el video.